¿Qué tal mi gente? Bueno, el otro día reaccionamos un poco a la información de Ples hablando sobre, bueno, en el hormiguero que estaba como encerrado una especie de jaula y tal, de jaula, ¿no? De tumba, ¿no? En el hormiguero estuvo 48 horas encerrado y estuvo hablando sobre Frank Cuesta, por qué no fue, y bueno, se habló de por qué no iba, cómo cabía mal rollo y tal, ¿vale? No es tal que así, creo que ha sido muy específico, muy claro hablando, pese a que a lo mejor llevaba 24 horas ya encerrado y no obstante poder ponerte de pie, caminar, o sea, 48 horas tumbado tiene que ser, hombre, por una persona que está bien, bastante doloroso, ¿no? En fin, vamos a ver exactamente qué es lo que dijo Ples porque, bueno, como digo, aclara bastante bien los puntos sobre su relación con Frank Cuesta porque es algo que se está debatiendo, ¿no? Si realmente ha pasado algo, como sabéis, él estuvo preparándose para ir a la velada 4 y, bueno, hizo varios vídeos allí en Tailandia, incluso Frank le dio la sorpresa de estar en la velada 4 de Ibai y, evidentemente, pues, cuando ganó, lo imaginaron, ¿no? Se fundieron en un abrazo y tal y fue muy emotivo. Entonces, claro, se le ha achacado al pobre de Plex que la vida que ellos tienen, pues, que todo se haga público. Y lo que la gente no entiende es que no todo se tiene que llevar por lo público. Hay cosas que se llevan por lo privado y que, porque a lo mejor yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues no hable de, o no colabore con un compañero o no mencione un compañero durante siete meses no significa que no esté teniendo relación con él. Lo que pasa que, bueno, pues no se ha encartado que públicamente diga, bueno, pues aquí estamos colaborando, ¿no? Bueno, que vamos a comer, pues hablamos. En fin, mi gente, vamos a ver qué es lo que dice Plex. En Pibaras hubo mucha gente que me preguntó por todo el santuario de Fran, que no puedo mirar el chat, pero estoy seguro que alguien lo habrá preguntado. Hay mucha gente que me preguntó que por qué no fui allí a ayudar o qué pasó o tal. Bueno, lo primero de todo es que es genial, que al final... No, 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 no. Lo primero es que os suscribáis totalmente gratuito. No os vais a perder ningún tipo de información que seguramente os vaya a gustar de actualidad, sea de youtuber, de actualidad en general, como Daniel Sancho y cualquier tipo de reality y cosas así, ¿vale? Así que os suscribís totalmente gratuito. Campanita importante. O sea, la suscripción sin la campanita no vale de nada, mi gente. Y ese like, por favor, reglármese like. Vamos allá. Se salvó el santuario. Al final parece que se arregló todo. Es lo importante, ¿no? Lo importante al final es que se ha salvado el santuario, ¿no? Eso es lo principal para él incluso, ¿no? Fijaros cómo acaba de darle un zasca a todo el mundo que está diciendo, no, porque si no has ido. No, no, lo importante es eso. Pero es que lo más curioso es lo que revela. Y es que él le ofreció, yo ya lo sabía, pero bueno, de forma interna me refiero, pero él le ofreció pagárselo todo. Y diréis, Enrique, es que tiene mucho dinero. Y de Grefg y el otro. Sí, escucha, que todo el mundo tiene mucho dinero. Mucha gente tiene... Bueno, todo el mundo no. Mucha gente tiene mucho dinero y no todo el mundo se ofrece para una causa como para pagarlo todo. Es que no estamos hablando de una persona que a lo mejor es como para mirar 10 euros. Pero es que estamos hablando, en su momento le ofreció 220.000, creo que era lo que pedía al principio, Yugi. Eso es una pasada. Enrique, pero es que él gana mucho, sí, pero es suyo. No todo el mundo suelta 220.000 euros a la ligera. Por una mitad. Y os voy a contar un poco cómo lo viví yo desde mi punto de vista y todo lo que pasó. Porque bueno, yo no... En ese momento, como estaba preparando un poco toda la vuelta y estaba un poco más sin subir nada, estaba, digamos, trabajando en la sombra, pues no me manifesté mucho sobre eso, sobre el tema del santuario de Frank. Y no dije mucho. Y es verdad que mucha gente me decía, Plex, ¿qué tipo de amigo eres? ¿Por qué no le has ayudado? ¿Por qué no haces nada? Yo es que la verdad soy muy independiente. Es decir, cuando veo a algún compañero que tiene algún problema, yo le pregunto si veo que es un problema serio. Si veo que es algo habitual en alguno de mis compañeros, digo, pues si es que es lo normal, es su vida. Es hablar de esto, de lo otro, de youtuber. O sea, pues no voy a estar constantemente... Oye, ¿cómo estás? Yo digo que esto es lo de todos los días, Enrique. Entonces, es lo que os digo, ¿no? Yo soy muy independiente y, bueno, pues cada cierto tiempo, una vez al mes, una vez cada dos meses, cuando se encarta. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya está. Pero que no soy el típico de esto y ahí a martillo. A él le pasa igual, a Plex, ¿no? No está todo el día. Oye, ¿qué te pasa? O sea, que no, no. Y sobre todo públicamente. Ellos que públicamente, yo solamente las redes sociales las utilizo para mi canal. Es que no tenía de antes y solamente las he abierto para el canal, todo lo que tengo. X, Instagram. Y a él le pasa por un poco igual. No es el típico influencer que quiere enseñar su vida por las redes día a día, minuto a minuto lo que le pasa, sino que lo va enseñando en sus vídeos a razón de que es su trabajo. Pero ya está. Nada. Lo primero que quiero decir es que, chavales, no penséis que todo lo que se hace público en Internet o todo lo que es Internet es la vida real. O sea, Internet no es la vida real. ¿Vale? Internet es una parte de la vida, pero no es la vida real. Entonces, que yo a lo mejor no haya hecho un vídeo, no esté haciendo un vídeo hablando de lo de Frank o no ponga un tuit públicamente según me entere, no significa que no me esté preocupando, que no esté rayado, que no esté intentando ayudar, ¿vale? En plan, yo tampoco soy ese tipo de amigos o ese tipo de personas que pasa algo en la vida real y enseguida siente como la necesidad de poner un tuit, ¿sabes? O de subir algo. Es como que primero hago algo en lo que es la vida real, ¿sabes? Entonces, obviamente yo desde el primer día que me enteré de lo del santuario, desde el día uno, que me enteré por Internet, igual que todo el mundo, porque a mí Frank no me dijo nada, yo le abrí a Frank y le dije, Frank, me acabo de enterar de esto, explícame qué está pasando. Me lo explicó y yo le quise ayudar. Por aquel momento, cuando se dijo lo del santuario, me acuerdo que era como que al principio le había pedido un millón, creo. ¡Wow! Eso no lo sabía. Había pedido un millón de pavos para el santuario, creo. ¡Madre mía! ¡Qué cara, eh! Al principio de todo, cuando Frank lo dijo. O sea, es que si ya me parece rocambolesco pedirle, aunque sea un céntimo, por pagarte algo que, en teoría de tus hijos, que estaba palabrado, que fuera para tus hijos, que no es para Frank, que es para el futuro de sus hijos, imaginaros pedirle para recomprarlo un millón de euros. Y yo le hablé a Frank y le dije... O sea, yo creo que de millones de euros, o sea, de la palabra millones no lo utilizamos desde que estaba la peseta. Que claro, al cambio, un millón de pesetas no es tanto, pero un millón de euros es una pasada. Frank, hay que salvar esto como sea. O sea, déjame pensar una serie. O sea, yo estaba pensando una serie. Yo quería, para que entendáis, yo quería hacer una vuelta al mundo solo para recaudar dinero y conseguir ese millón de pagos para salvar el santuario. Y se lo comenté, porque obviamente, no sé, en plan... Obviamente Frank estaría moviendo sus cosas y tal, y tampoco iba a escuchar la noticia y hacerme... Chavales, vuelta al mundo para recaudar dinero para Frank. Bueno, claro, tendrá que preguntar, oye, hacemos esto, lo ves bien, y recaudamos por mi parte y tal, o cómo lo ves, ¿no? Sin comentarle nada. Obviamente, pues se lo comenté. Le dije, mira, Frank, no se puede perder el santuario. Había muchas veces que Frank me decía, es lo que toca, se va a perder, hay que rehacer una vida nueva. Hay que... O sea, a veces en la vida, pues toca empezar de cero. Y a veces... Y tiene razón, pero a mí no me entraba en la cabeza perder el santuario como lugar tan especial que es tanto para mí como obviamente para él y para más personas. Entonces, yo le decía, Frank, es imposible que perdamos el santuario. Vamos a hacer algo, confía en mí, 100% se puede hacer algo. Pero él no quería que yo le ayudase. En plan, él siempre, no sé si por su forma de ser, que no quiere como... Sí, sí, es que realmente a él le ha costado mucho esto. O sea, si no fuera por los animales y por el futuro de sus hijos, él no hace esto. Ya sabéis, es que a él el dinero le da igual. O sea, si él podía estar ganando, él le han ofrecido de todo. Con el caso de Daniel Sancho, que lo he comentado mucho desde el año pasado, le han ofrecido para ir a entrevistas, os podéis imaginar, en todos lados, en el hormiguero, aquí y allí. No ha ido a ningún lado. Al final lo ha dado gratis a los amigos. A Javi, a Pablo, Franco, lo ha dado gratis. Y sin nada a cambio, ya está. Es que él es así y nunca ha tenido patrocinadores, lo ha dicho, ¿no? Me han querido patrocinar en esto, lo otro. Que no, que no, que yo no quiero ser un títere de nadie, yo no quiero hacer patrocinio de nadie. Yo quiero ir independiente a lo mío y ya está, y es respetable, ¿no? O sea, no sé si es como que quiere protegerme a veces y no quiere que me metan en problemas suyos o no sé. Pero él no me dejaba ayudarle, yo quise ayudarle. Fijaros cómo es Fran, no ha querido, no ha querido. Dice, no, yo no quiero implicar a un chico de veintipocos años, no sé cuánto tendrá, veintidós, veinticuatro, no sé cuál es qué edad tendrá, o veinte. Dice, no, no, no quiero, y bueno, pues empezó a maquinar de, bueno, a base de trabajo, de directo, de miembro y el que quiera. Bueno, no es una donación así directa como tal. Ya luego se solicitó, por favor, que pusiera una cuenta o algo así, creo que se puso. Pero que realmente tampoco estaba muy conforme con que la gente donara, porque quería que haces lo todo mediante, bueno, por lo menos estás pagando una suscripción. Te estoy creando un contenido y tú lo estás viendo, ¿no? En fin, lo importante es lo que ha dicho al principio, que se ha salvado el santuario y aclarando un poco de que no tiene ningún problema con Fran, todo lo contrario. Ha querido ayudarlo. El santuario valía un millón de pavos, yo le dije, voy a hacer una vuelta al mundo, hacemos algo para intentar recaudar todo el dinero posible, y todo lo que gane con eso, y lo que falte, lo pongo en mi bolsillo, intentamos salvar el santuario. Pero Fran nunca me dejó. Claro. Luego cuando el santuario, no sé si luego al final Yuji ya dijo, vale, más realista, no voy a pedir un millón de pavos, pues no sé si pidió creo que 400 o no sé, o 200 creo que tal. Yo llego a un punto en el que yo le ofrecía a Fran absolutamente todo el dinero para... O sea, flipante, le ofreció, eran 220.000 euros, y le ofreció los 220.000 euros y para de hecho ya. Para hacerlo, en plan, sin tener que hacer nada, si Fran no quería que yo me pringase en una serie, o tal, yo le ofrecí pagarle el santuario por completo, y él nunca quiso mi ayuda. Él siempre me decía que me enfoque en mis proyectos, que ahorre dinero, que ahorre el dinero, que es lo típico, como un padre, sabes, no me ayudes, ahorra el dinero que eres joven, tal, tal. Entonces, yo quise ayudarle... Fijaros lo que podía haber aprovechado Fran con Ples, con The Grefg y compañía, ¿eh? Y bueno, ya última hora, sí, con The Grefg, bueno, el canal, bueno, se abrió el canal en Kik, le dieron 50.000 euros directamente, o sea, ya tenía lo que le faltaba, y ya luego fue por un solo directo o dos, creo que fue, ¿no? Creo que fue en el primero ya, o sea, aparte de que ya le habían dado un extra, que por abrirse el canal a The Grefg, ya simplemente con ese directo lo consiguió más de 50.000, con lo cual, al final va a poder seguir incluso aumentando lo que él quiere, el santuario al doble, ¿no? Que bueno, dice que en eso tardará unos 7 años, ¿no? Y al final, pues, él no quiso que yo le ayudase, pero que yo no lo hiciese público, en plan, que yo no pusiese un tuit, que yo no pusiese un vídeo de YouTube o algo así, no significa que no esté intentando ayudar o no me preocupe. Por Fran, es como... Es el tema, ¿no? Que la gente tiene que entender que tú no puedes, cada vez que alguien tenga un problema en YouTube, no podemos buscar a los amigos, oye, es que no te has pronunciado. Bueno, tú es que no sabes que a lo mejor alguien que se ha pronunciado se está llevando los galones, no estoy diciendo en este caso, me refiero en general, ¿no? O en otras circunstancias de otras personas. A lo mejor alguien que se está pronunciando ha sido políticamente correcto y ha dado un tendegue, va a ayudar y luego no ayuda, y luego realmente el que está en la sombra está ayudando más que nadie y está escuchándole por teléfono llorar. O sea, ¿me explico? O sea que hay que ser más respetuoso con la vida privada de las personas, ¿no? En este caso con Plex, que lo ha pasado mal porque, bueno, se lo ha estado acosando, agobiando, en fin. Mi gente, hasta aquí las explicaciones de Plex, para mí totalmente creíble y, bueno, a mí me costaba ya de antes de que le había ofrecido pagárselo todo, o sea, flipante, como lo escucháis. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias!